Porque basta que tú sepas que a las nueve ya has cenado, ya no te puedes levantar a picotear y por la mañana te esperas dos horitas, haces una pequeña caminata, te activas y luego ya empiezas a comer, pues probablemente al final del día te faltan 400-500 calorías de lo que antes metías y eso al final de la semana supone mucho. Pero bueno, respecto a la última evidencia, ¿qué me puedes decir si más allá de la adherencia que va a generar y evidentemente el déficit calórico va a estar más asegurado porque no haces tantas ingestas? Pero bueno, ¿qué se está descubriendo respecto a la resistencia a la insulina, trastornos metabólicos, cognitivos, inmunes, etcétera, de lo último que está saliendo en ciencia? Perfecto, voy a darle. Yo para mí, a nivel de experiencia incluso personal e incluso clínica, creo que uno de los beneficios, aparte de la adherencia, pero es que lo que voy a decir va a ir ligado a la adherencia, es que las personas realmente aprenden a identificar la sensación de hambre. Y eso me parece básico, porque hay muchas personas que dicen, bueno, tú realmente por la mañana te levantas con hambre, ¿no? O sea, porque todo el mundo va y desayuna, ¿no? Y dices, vale, pero ¿te levantas con hambre? Porque igual lo que tienes, por ejemplo, sed, ¿no? O sea, como tal, tienes sed, vale, has bebido, ahora tienes hambre y te dicen, no, pues ¿por qué comes un croissant, no? O ¿por qué comes, no? Porque realmente igual es que no lo necesitas, ¿no? Distinto obviamente será, yo que sé, un atleta que luego se va a entrenar, que igual para optimizar el rendimiento, me explico. Pero, o sea, eso a mí me parece fundamental de identificar realmente cuándo tienes hambre y cuándo no, cuándo comes por inercia y cuándo no. Eso me parece a mí básico y fundamental y creo que es una de las cosas que más aporta la unión intermitente. Y luego, en cuanto a evidencia científica, yo creo que ya tenemos muy trillado de que obviamente a igualdad de calorías es igual de efectivo que el déficit energético, ¿vale? O sea, que al final cualquier protocolo que consigas un déficit energético de 500 kilocalorías al día aproximadamente, pues vas a conseguir perder peso al cabo de la semana. Si el ayuno intermitente te ayuda a conseguir eso, pues genial, eso es para ti, ¿vale? Y luego hay otras cosas que a mí me parecen interesantes en el ayuno intermitente y que nos enseñan el ayuno intermitente. Y es también, es la importancia de la crononutrición, ¿vale? Sabemos que el ser humano de forma, incluso, sí, de forma histórica y de forma originaria, ha nacido y ha crecido pensado para comer durante las horas de sol, ¿vale? Y realmente, cuando se comparan un ayuno intermitente donde los pacientes comen en las horas de sol y los pacientes coman en las horas nocturnas, vemos que incluso a igualdad de calorías, las personas que comen durante las horas de sol experimentan beneficios a nivel metabólico, como reducción de algunos parámetros lipídicos y mejoría, por ejemplo, del índice OMAIR, que se me viene a la cabeza un estudio también publicado, creo que el año pasado, diciembre, noviembre del año pasado, ¿no? Por tanto, al final, esto, el ayuno intermitente nos ayuda a ver varias cosas. La importancia del eje hambre-saciedad, que me parece fundamental. La importancia de la crononutrición, es decir, de intentar concentrar las comidas en las horas de sol, que sabemos que tiene un impacto metabólico positivo. Y también, como tercer punto, y donde yo creo que el ayuno intermitente puede ser también una herramienta muy efectiva, es dar la herramienta a las personas que no tienen que estar comiendo cinco o seis veces al día y estar enganchadas al tupper cada día, ¿no? Es que yo tengo que hacer cinco comidas para perder peso. No, no necesito ir a cinco. Igual, yo, por ejemplo, mirad, yo os cuento mi caso. ¿Por qué hago yo un intermitente yo? Pues yo, porque entro a las ocho de la mañana del hospital y hasta las tres no paro. Así de claro. ¿Hasta las tres no tomas nada? ¿Hasta las tres no tomas nada calórico? ¿Cuántas horas lo haces? No tomo nada. No tomo nada. Pues casi 16. Pero hace el cena tarde, a las 11. Sí, cena tarde. Que no sería lo ideal. O sea, a nivel metabólico no sería lo ideal. Pero es una herramienta que a las personas, pues, ya te quita esa presión, ese estrés. Es decir, no es que tengo que hacer cinco comidas, es que tengo que hacer seis o tengo que hacer cuatro. Y ahí, claro, obviamente luego puedes enfocar en cada caso, ¿no? De decir, hombre, pues, si yo soy una persona que estoy muy centrada en ganar masa muscular, quiero maximizar la ganancia de la masa muscular, pues sabemos que, en la gran mayoría de casos, unas tres o cuatro comidas de 0,55 gramos de proteína porque el gramo de peso corporal, distribuir la proteína durante todo el día va a ser lo mejor para nuestra masa muscular. Vale, sí. Exacto. Sí que es verdad que, por ejemplo, si en cuanto a rendimiento deportivo, si hay alguna fase donde he querido, pues, ganar un poquito más de peso, pues, juego con la densidad calórica de los alimentos, ¿no? Bueno, opto por alimentos, pues, calóricamente más densos cuando quiero meter un poquito más de calorías y cuando no quiero meter tantas calorías, pues, al final, pues, reduzco la densidad calórica. La verdad que yo creo también que la gran mayoría de trabajos son trabajos muy sedentarios y que realmente el ayuno intermitente en personas que trabajamos y que igual tenemos rendimiento deportivo, no es difícil conseguir un superávit. O sea, aunque sea un ayuno intermitente prolongado, a no ser que sean personas que quemen muchísimas calorías, pues, no es complicado. Mi experiencia es bastante buena incluso con otras personas.